Para que estén al pendiente refuerzo norteño de hoy en ocho días Vamos a ver, hoy tenemos un mecerro, un dorito, chaparrito Hoy lo vamos Y esta es la música de Tejo Norteño Banda Privilegio Atención, atención, ¡cuenta! ¡Abaja! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Se cae el carnicero y toro! ¡Toro y carnicero! ¡Se van de lado luego luego! ¡No se les pudo ver! Atención, ¡cuenta! ¡Abaja! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Se cae el carnicero y toro! ¡Toro y carnicero! ¡Se van de lado luego luego! ¡No se les pudo ver!